Parada Juvenil presenta A Solas Co No digas que me quieres, no digas que me extrañas Hola amigos, soy la Vivi Parra y estamos aquí en Parada Juvenil Bueno, sí, yo antes de ser artista me inicié como modelo profesional Me gradué de la agencia de clase, Denise Klein Fue una linda experiencia porque era adolescente cuando me inicié Y tuve la oportunidad de haber ganado un concurso en el 2002 En el cual el premio fue Irme a Italia, a Milán Gracias a ese concurso conocí Europa Y fui súper joven, entonces fue muy linda la experiencia Pero siempre el arte estuvo ligado a mí, toda mi vida Entonces, después del modelaje empecé con los coros Siempre estuve en los grupos corales de mi colegio También hacía como solista, pero más a nivel colegial Y ya luego con mi hermano Anilo Mientras él era solista yo trabajaba con él en los coros Hasta que me independecé y me lancé como la Vivi Parra Y aquí estoy Bueno, fui candidata a Miss Ecuador Fue una linda experiencia Lastimosamente no pude participar Yo me retiré del concurso Porque decidí casarme Tuve mellizos Entonces mi vida sí tuvo un giro radical Pero bueno, no me siento mal Porque igual, como te decías Continué haciendo fotos, campañas publicitarias Gracias a la música Porque yo me lancé de artista Y haciendo mamá de mellizos Yo me lancé en el 2006 Cuando mis hijos tenían dos añitos Entonces creo que no hay nada más lindo Que trabajar en lo que uno ama hacer Y en mi caso es la música Todo surgió Porque mi hermano Danilo Parra Como bien lo conocen No sé si lo conozco Él este Yo trabajaba con él muchos años Y entonces surgió que Yo un taxista Porque así fue Un taxista me dijo Uy, yo usted la conozco Le digo, usted trabaja en televisión Y le digo, no Y le digo, pero yo la conozco a algún lado Lo que pasa es que mi hermano Danilo Parra Es cantante Tal vez por ahí me saca Claro, si lleve los shows por usted No por su hermano Entonces pasó esto Y yo le cuento Y me dice ¿Hasta cuándo hay escondidita en los coros? ¿Cuándo se lanza usted el estrellato? ¿Tiene tamaño? ¿Tiene carisma? ¿Tiene talento? ¿Qué está esperando? Entonces yo le dije La verdad es que Sí, no podría ser ¿Usted cree? Claro Entonces él me motiva Y yo le cuento a mi hermano Danilo Que me dicen esto Me dice Ñaña, cuenta conmigo Yo no quiero que toda la vida Sea mejorista Todo es como en las empresas Uno empieza poco a poco Escalando puestos Entonces así Empecé a fogearme A ser más canchera A tener más seguridad en mí misma A perfeccionar el canto Porque uno nunca deja de aprender Y con Danilo dijimos Bueno, hay que lanzar un tema Y ahí surgió No es conmigo Vimos un tema Que tenía que ser una canción Que primero que pegue Que tenga algo Que la gente se enganche Que la gente diga Wow, esta canción Me cae a mí Y le cae a la de allá Y ¿A quién? ¿Quién no ha pasado Por una situación sentimental En que juegan con nuestros sentimientos? Pero hay que ser fuerte Y decir Que conmigo No se juega Entonces pensamos mucho En las mujeres Y no solo en mujeres Hay hombres que también Se identifican Porque dicen Vivi, ¿sabes qué? Conmigo jugó una chica O sea, no hay que ser feministas Y creo que esa canción Pegó muchísimo Todo el mundo lo farrió A veces me decían Vivi, yo juraba que era De una chica de otro país Y yo, qué lindo Qué lindo que vean Que aquí en Ecuador Hay talento Y hay calidad musical Calidad de producción Y eso lo trabajamos Con mi hermano Anilo Que él fue mi productor musical En mis inicios No juegues conmigo Que conmigo no se juega No juegues conmigo Porque el mundo da vueltas Y en otra vuelta verás Que mañana no estaré Y quedarás en mi lugar Y alguien como tú vendrá Y tú la vas a pagar Ya Un cachito nomás Hay un poquito Bueno, la verdad es que Ser parte de una familia musical Es un gran reto A veces la gente cree que es fácil Que dicen Ay, es que ella canta Porque el papá O por los hermanos No, no, a ver Es un reto más grande Porque Aquí Mi papá dejó una huella Que creo que eso Nadie lo va a poder borrar Él fue un ídolo En los 60, 70 Con su música Y luego Mis hermanos deciden También ser artistas Solistas Solistas Como te decía No fue fácil Pero sí también Fue lindo Cuando me dijeron Vivi, tú brillas con los propios Entonces eso es algo hermoso Que los medios Digan, wow, esta chica Tuve la oportunidad de compartir con Víctor Manuel En el jardín de eventos Que me acuerdo que fue algo muy lindo Estuvo a tres voces Estaba artísima gente Estaba artísima gente Realmente un público maravilloso Y saber que ella Cante, yo ya había cantado Y le digo, hola, cómo está Mucho gusto Le digo, sabes que yo la admiro mucho Me dice Ah, mira muchacha Cantas muy lindo Me dice Yo, gracias Le digo Mire, yo nunca me quedo después de un show Porque no pega que cante Y después me queda ahí de público Pero me voy a quedar aquí Escondidita en mi camerino Para escucharla Cantar Me dice No, no, no muchacha Ve acá Quédate por la escalera Y canta conmigo ¿Qué canción tú cantas de las mías? Y le digo Bueno, me gusta miénteme Perfecto, yo la voy a cantar Y yo te invito Y yo, seguro, sí Sin saber Yo obviamente nerviosísima No sabía si era mi tono Porque cuando yo la canto La canto a mi tono No al tono de ella Entonces, pero Fue algo que Mejor que ensayado Salió súper natural Porque fue improvisado Y yo por dentro Aunque al público Me veía así toda canchera Yo estaba nerviosísima Porque Fue una mujer que ha tenido Muchos Grammys Muchos éxitos En Latinoamérica Y qué lindo Ver su humildad Su sencillez Con la que me dijo Vivi, compartamos escenario Y al final me dijo Vivi, un beso para ti Para tus hermanos Entonces ella sabe de nosotros Y creo que Cuando compartes con artistas así Te das cuenta que Nunca es imposible Para cumplir tus sueños Y para seguir trascendiendo Como ser humano Como artista Y más que nada eso Y así como me ven Yo los veo a ellos También quisiera Ser como un ejemplo Para otros artistas Que tal vez recién inician Y me ven a mí así Entonces que vean Que no es que Porque más fama tienes O digan Ay, los parros son famosos Sí Pero No es la fama La que te hace importante Sino Yo creo que El aplauso El reconocimiento Al público La gente que te sigue Que te dice Vivi, gracias a ti Me reconcilié con mi novio O gracias a ti Dije no Hasta aquí no más Porque tú y yo No estamos bien Y conmigo no se juega Entonces todo eso Es importante Ver cómo tú A través de la música Puedes llegar a muchas personas Que se inspiran contigo Sí, la verdad es que Una de las cantantes Que yo admiro Aunque ya no está con nosotros Siempre dicen uno Admiraba No, yo admiro Porque para mí La voz sigue vigente Aunque no esté físicamente Ella dejó un icono musical Y quise darle un homenaje a ella Pero creo que cada artista Tiene su estilo Su esencia Y no me gusta copiar Entonces quería hacerle Un tributo a ella En un cover Pero a mi estilo Entonces Yo soy pop Siempre he dicho Pero el pop Tiene muchas variaciones Tiene el pop romántico Pop balada Pop tropical Yo soy más tropical Pero aquí quise hacerlo Más rock Porque pensé en la sierra En la gente Me fue también con el tema Los chauches Que yo dije La verdad es que el rock Es súper chévere Y qué tal hacer esta versión Que nadie se espera Una canción que era Como cumbia Como Tex Mexi Y de repente hacerlo Pop rock Era un cambio radical Me ha pasado Y lo recibo con mucha humildad Y que la gente me dice Y tu versión me gusta más Que la de Celeste Y yo Wow, gracias Gracias por escuchar eso Porque obviamente Porque obviamente uno espera Que si sacas algo Sea igual o mejor Pero no que te digan Oye, es fatal No, por suerte Las críticas han sido positivas Y eso me ha gustado mucho Entonces con esta canción Realmente hicimos un videoclip En esta también salen los chauchas Como te decía Nos hemos dado la mano mutuamente Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Escusa de ayer Bueno, yo quisiera decirle a la juventud Que hoy en día tienen que prepararse En todo lo que quieran ser Si quieren ser ingenieros, artistas, pintores Todo hay que prepararse y estudiar Si uno no se estudia No llega a ningún lado Hoy en día las exigencias Con el gobierno Te exigen ya ni siquiera un tercer nivel Sino un cuarto nivel Posgrado, maestrías Creo que todo el mundo Tiene que ir hacia ese norte Creo que hasta cualquier profesión La más insignificante Tiene una preparación Y creo que uno En esta vida tiene que estar empapado Y conocer de todo No puede decir solo me gusta hacer esto No, me gusta hacer esto Pero piensa en otra forma más Uno nunca sabe lo que puede pasar En este mundo Yo, como les decía Fui modelo Me encanta el modelaje Si me llaman Vivi Para un desfile Vamos ¿Dónde? Aquí hay que matar No, yo creo que siempre Todo trabajo es bienvenido Y es digno Indigno es no trabajar Uno tiene que ver La forma de salir adelante En mi caso Yo vivo de la música También estoy viviendo De la psicología Porque me preparé para eso Estudié No es que por novelería Quiero poner un consultorio Yo tuve una experiencia Trabalé dos años En una empresa pública En la cual adquirí Mucha experiencia Soy psicóloga clínica Pero también tengo experiencia Como psicóloga industrial Aquí donde me ven Yo era la que Veía los currículos Los perfiles Y veía si entraba O no la persona Si era apta o no Para el puesto Entonces Todas esas Esas experiencias Me han ayudado Para decir Bueno Yo creo Me creo capaz De poder poner Mi propio consultorio Entonces Si al principio Uno empieza trabajando Para alguien Pero después Te vas independizando Entonces Nada es imposible Les quiero decir A las mujeres Que me están viendo En casa Con sus computadoras Que Nada es imposible A veces uno dice No es que ya tengo hijos Ya Ya como voy a poder trabajar Y hacer lo que quise hacer Algún día Nunca es tarde Uno puede Cuando quiere Tiene que Ver como se organiza A ver Mamá Ayúdame Suegrita A quien sea Pero uno tiene que Seguir adelante Para ser feliz Si no va a ser una persona frustrada Entonces Uno tiene que Perseguir esos sueños Y cristalizarlos Les deseo éxitos Gracias por respaldarme A nivel musical En todos estos años Espero que ahora También vayan a mi consultorio Cuando lo aperture Y créanme que Para mí es lo más lindo Saber que ustedes Están al tanto Y pendiente de que hago Ahora si viene Un nuevo tema musical Que voy a sacar pronto Se llama Un falso fue tu amor Hice un dueto Con unísono Que es un grupo de acá Es una salsa urbana romántica Es un género Muy diferente A la que me han escuchado Pero está súper chévere Súper comercial Espero que lo farren Que lo pidan Ahí los vamos a Dar poco a poco A la parada juvenil Para que tengan Ese último Último tema Que esperamos que sea un éxito Y bueno Me despido Bendiciones Sigue adelante Me pueden seguir en twitter Arroba la viviparra Asimismo estoy en instagram Arroba la viviparra Todo pegadito Este En facebook también Estoy como arroba No Ahí no está arroba Ahí está la viviparra Y no Este Vamos a hacer un videoclip Muy pronto Así que esperamos Contar siempre con su respaldo Con un público Que siempre está ahí Cualquier crítica constructiva Estamos para escucharlos Sean sencillos Sean humildes Si quieren ser artistas Es una carrera dura Hay que viajar mucho Hay que recorrer Rincón por rincón De cada parte De nuestro país Y tienen que dedicarle El 100% Métanle ganas Y el que la sigue La consigue Así que éxitos Y bendiciones Los quiero mucho Y no se olviden De que La mejor programación Aquí en Parada Juvenil Chao Y no se olviden de que No se olviden de que